Buenos días, aquí Abuso Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy viernes 5 de julio del 2024. Mi podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crossland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. También de Big Mom Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Ok, vamos con las noticias del Frente Político. Recuerden que todo ciudadano responsable debe informarse equilibradamente sobre lo que pasa con la política en su país. Muy bien, la primera noticia que quería comentarles el día de hoy. La Comisión Permanente, que cuenta con facultades para legislar, mientras que el Congreso está de receso, aprobó en segunda votación, ayer jueves, la ley que establece que la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad no alcanza a aquellos cometidos antes del 2002. Es decir, si alguien cometió un delito o presunto delito de lesa humanidad antes de esa fecha y es denunciado por eso, en la práctica podría decirle al Poder Judicial que ya no puede ser procesado penalmente por ese presunto delito porque ya se venció el plazo que había para denunciarlo. ¿Por qué se establece el año 2002 como fecha de corte? Porque ese año el Perú se adhirió a la Corte Penal Internacional que persigue precisamente este tipo de delitos. Sin embargo, como el Perú ha suscrito un tratado que dice que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, es decir, que pueden ser denunciados en cualquier momento sin importar el paso del tiempo. Lo que están diciendo varios especialistas en derecho internacional es que este proyecto de ley supone violar las obligaciones que soberanamente, es decir, libremente asumió el Estado peruano al firmar ese tratado. No solo lo están diciendo diversos especialistas en derecho internacional, sino que, como sabemos, hubo un pedido expreso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la ejecución de la sentencia del caso Barrios Altos-La Cantuta, que le exigió al Estado peruano no aprobar ese proyecto de ley. Esta iniciativa, impulsada por las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular, fue aprobada en la Comisión Permanente con 15 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención. El día anterior a su aprobación, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrián Sen, había señalado que se encontraba, estas fueron sus palabras exactas, absolutamente indignado por el accionar de la Corte Interamericana. De acuerdo con Adrián Sen, digamos, la Corte estaba decidiendo, entre comillas, de la manera más insólita y sin que exista precedente alguno, dictar una medida cautelar en contra de un proyecto de ley. Ahora, finalmente, ya no se trata solo de un proyecto de ley, sino de una ley ya aprobada por el Congreso, aunque falta ver todavía si el Poder Ejecutivo la observa o no. La jurista Yulisa Mantilla, que ha sido la primera peruana en presidir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, explicó que, luego de la intervención de Adrián Sen, que la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad es una norma de carácter imperativo a nivel internacional, de modo que prevalece sobre cualquier ley interna, y aclaró también que sí existen precedentes, contrario a lo señalado por el premier peruano. La Corte Interamericana, además, había solicitado al Estado peruano que presente un informe detallado sobre el cumplimiento de la resolución a más tardar el 9 de agosto de este año. Veremos que sucede ahora que la Comisión Permanente del Congreso ha aprobado la ley en segunda votación. Ahora, lo que muchos deben estar preguntándose es ¿a quién favorece exactamente esta ley? Sus proponentes han tratado de visibilizar como principales beneficiarios a los militares o policías que lucharon contra el terrorismo y que podrían ser denunciados en cualquier momento si es que se les imputa un crimen de lesa humanidad. Es respecto de estos casos que se habla de, entre comillas, juicios interminables contra militares y policías que lucharon pues contra el terrorismo. Pero técnicamente, así como esta ley podría favorecer a esas personas, por exactamente las mismas razones podría favorecer a quienes estuvieron del otro lado de ese conflicto, vale decir, a los terroristas que todavía tienen pues que rendir cuentas por delitos de lesa humanidad cometidos. Este es, entre otros, uno de los problemas que surgen de leyes como esta, que al buscar librar de responsabilidad penal a un determinado grupo de personas, digamos los militares y los policías, se termina generando también un espacio de impunidad u oportunidades de impunidad para otras personas, los terroristas, que es supuestamente contra quien lucha el Estado. Más allá de los problemas legales de esta iniciativa que les he comentado en anteriores podcasts, tiene pues esta contradicción enorme en el sentido de que favorece también a aquellas personas cuyo accionar contra el Estado peruano se quiere justamente sancionar por sobre todas las cosas. Paso a la segunda noticia del día porque es un caso puntual que se desprende o que tiene que ver con esta discusión que les acabo de comentar sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Existe hoy en trámite ante el Poder Judicial un caso en el que se le imputa el presunto delito de asociación ilícita para delinquir al expresidente Alberto Fujimori, a su ex asesor Vladimir Montesinos y a otras personas más en conexión con los casos Pativilca y La Cantuta donde se cometieron crímenes o lo que han sido calificados o se cree que podrían ser crímenes de lesa humanidad. En este caso se había pedido la absolución de los implicados por la prescripción del delito, vale decir, porque había pasado más tiempo del que estaba previsto para denunciar esta conducta. Pero lo que ha ocurrido es que la sala penal transitoria de la Corte Suprema al ver este pedido optó más bien por rechazarlo, pese a que había sido admitido en primera instancia. Lo que ha hecho esta sala es decir que estos hechos sí podrían calificar como delitos de lesa humanidad y que por tanto no se puede declarar su prescripción. Este es un asunto legalmente complejo, como les he dicho varias veces que hemos abordado esta discusión, pero para explicarlo de forma sencilla, básicamente lo que está diciendo el Poder Judicial es que existen tratados firmados por el Perú que dicen que este tipo de delitos son imprescriptibles. Pero claro, como les contaba hace algunos minutos, el Congreso acaba de aprobar una ley que dice que si los hechos ocurrieron antes del 2002, como sería este caso, los delitos sí prescriben. ¿Qué va a pasar entonces si el gobierno promulga esta ley como es, creo yo, previsible que ocurra? Pues una de dos cosas, el Poder Judicial puede decidir acatarla sin más y alinearse a lo que busca el Congreso, o puede asumir que esta ley es inconstitucional por violar tratados internacionales y decidir inaplicarla, en ejercicio de lo que se llama control difuso de la constitucionalidad de las normas, que es algo que pueden hacer los jueces en los casos puntuales que les toca ver. En este segundo escenario existiría la ley, pero los jueces se negarían a aplicarla por considerarla inconstitucional. Sería pues un nuevo frente de escalamiento del conflicto entre el Congreso y el Poder Judicial. Lo que ha demostrado, pues esta decisión que les acabo de comentar respecto del caso de Fujimori, Montesinos y demás, es que sí habría jueces dispuestos a hacer eso. Ok, tercera noticia. He empezado el podcast comentándoles sobre esta polémica ley que ha aprobado la Comisión Permanente del Congreso, que tiene que ver con la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y que sus críticos se están calificando en las redes como, entre comillas, una ley de amnistía. Pero hay otra ley que ha aprobado también ayer la Comisión Permanente del Congreso y que es importante mencionar porque es, diría yo, hasta más polémica que la anterior. Me refiero a una iniciativa legislativa que modifica la definición de crimen organizado y varios aspectos de cómo están reguladas las organizaciones criminales para efectos penales. Explicado en sencillo, lo que busca esta ley es que sea más difícil que una organización criminal pueda ser calificada legalmente como tal, es decir, eleva los requisitos para calzar en dicha categoría. Dice que para ser una organización criminal se necesita contar con una compleja estructura que esté integrada por más de tres personas, que tengan roles diferenciados, capacidad operativa, etc. Fíjense cómo se incluye en la definición mucho detalle y esto hace pues que en la práctica sea más fácil para cualquier organización criminal decir que no lo es simplemente porque no cumple tal o cual detalle o requisito. Otra cosa francamente inaudita que hace esta ley es exigir que cualquier allanamiento a alguna persona vinculada a una organización criminal deba hacerse habiéndole avisado previamente a esa persona y con la presencia de su abogado. Esto es absurdo porque le quita todo el factor sorpresa que es esencial para realizar un allanamiento. Es como decirle al investigado, ojo que te voy a allanar tal día, así que aproveche este preaviso que te estoy dando para ocultar todo lo que no quieras que yo encuentre. Digamos que sobre las distintas leyes polémicas que ha venido aprobando el actual congreso, esta es quizá la que es más difícil de justificar porque parece literalmente una ley hecha para favorecer a organizaciones criminales. Falta ver pues si el poder ejecutivo, perdón, tiene la valentía y el compromiso con el estado de derecho para observarla o si se pone de costado. En general el día de ayer parece haber sido uno en el que muy claramente se vio que las agendas legislativas de varias bancadas pueden alinearse en torno a iniciativas que muy deliberadamente buscan ofrecer impunidad, sea respecto de delitos de lesa humanidad o para organizaciones criminales que no se quiere que pasen como tales. Yo siempre trato de darles los argumentos a favor y en contra de las iniciativas que promueve el congreso porque las cosas no siempre son pues tan blanco o negro como las describen algunos opinantes en las redes sociales, pero aquí y particularmente en lo que respecta a la iniciativa sobre organizaciones criminales no encuentro qué argumento a favor podría dársele. Es muy evidente que se está tomando partido aquí por hacerle las cosas más fáciles a los delincuentes y eso está por supuesto muy mal. Ok, cuarta noticia, luego de volver de su viaje oficial a China la presidenta Dina Boluarte continuó con su agenda internacional y celebró ayer jueves 4 de julio el primer gabinete binacional de su mandato que tuvo como invitado el presidente ecuatoriano Daniel Novoa. Las sesiones de trabajo se desarrollaron en Lima en el Palacio de Gobierno y junto a Boluarte participaron también el presidente del Consejo de Ministros Gustavo Adrián Sen y el canciller Javier González Olaechea. Como resultado del gabinete binacional Boluarte y Novoa suscribieron la declaración de Lima, un documento con 49 compromisos en distintas materias, seguridad y defensa, promoción económica, desarrollo minero sostenible, gestión ambiental, inclusión social, fortalecimiento de tránsito y transporte transfronterizo, etcétera. De acuerdo con el documento suscrito, los gobiernos de Perú y Ecuador se comprometen a ejecutar operaciones y ejercicios militares y policiales coordinados en contra del narcotráfico, el tráfico de armas, de municiones, de explosivos, así como contra la minería ilegal, el contrabando, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Boluarte indicó que estos acuerdos son parte de, en sus propias palabras, los compromisos para enfrentar el crimen organizado transnacional y muestran que el Estado peruano también, en palabras de la mandataria, prioriza el diálogo político y el intercambio franco de propuestas concretas. La presidenta peruana comentó también que se está evaluando la posibilidad de procesar hidrocarburos explotados en Ecuador en la refinería de Talar. Además, Boluarte y Novoa anunciaron la convocatoria de la séptima reunión de la Comisión Mixta sobre Control de Drogas en Perú-Ecuador a celebrarse durante el segundo semestre de este año. Y la quinta noticia, para cerrar con un tema internacional, en el Reino Unido, después de muchos gobiernos sucesivos del Partido Conservador, los TORIS, como se les llama popularmente, en la elección realizada del día de ayer se ha visto más bien un triunfo rotundo de los laboristas. Si bien esto puede verse como que el poder ha pasado de haber sido ejercido por gobiernos de derecha por 14 años a estar hoy en manos de un partido tradicional de izquierda, en realidad el tránsito de los laboristas de cara a esta elección ha sido más un acercamiento hacia el centro. De ahí que algunos estén comparando al nuevo líder de los laboristas, el abogado especializado en derechos humanos, Keir Starmer, con una figura como la del ex primer ministro Tony Blair, es decir, con un laborista que no reniega o no reniega tanto del mercado, sino que lo entiende como necesario para cumplir sus fines. Aunque yo diría que Starmer está un poco más a la izquierda, perdón, de Blair. Esto es llamativo porque los laboristas habían ido fuertemente en sentido contrario en los años anteriores con políticos como Jeremy Corbyn que se iran fuertemente de izquierda. Esta victoria de los laboristas está siendo calificada de, entre comillas, aplastante en varios medios, incluida la BBC. Starmer asumirá entonces el cargo de primer ministro en reemplazo de Richie Sunak, que yo diría que es el último en una lista de líderes conservadores que han dejado mucho que desear, desde la irresponsabilidad de David Cameron de plantear un referéndum sobre el Brexit, pasando por demagogos carismáticos como Boris Johnson, hasta figuras irrelevantes como Theresa May o Liz Trust. Probablemente tenga yo más coincidencias ideológicas con los conservadores que con los laboristas británicos, pero sí me parece que los primeros han venido fallando sistemáticamente en elegir bien a sus representantes para ejercer el premierato de su país. ¿Significa esto que Starmer va a ser mucho mejor que Sunak y sus antecesores? Pues no me atrevería a decirlo, no conozco tanto en detalle la política británica, pero voy a estar atento porque este es un país que yo honestamente espero que no pierda la gravitación o no la siga perdiendo, en todo caso, como referente pues en el mundo occidental. Sí me llama la atención que dos medios británicos que yo valoro mucho, como The Economist y el Financial Times, hayan respaldado a Starmer en vez, esta vez diciendo que el Reino Unido necesita hoy pues un cambio. Muy bien, con esto llegamos al fin del podcast de hoy. Muchas gracias nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Big Moon Group. Que tengan todos un buen día y un buen fin de semana y ya nos nos encontramos el lunes. Adiós.